Soy Alberto Ostroboy Sandoval. Hazo pollos, hazo carne y voy a ser un gran campeón. Empecé desde que tenía como unos 13 años, pero así sin compromiso, los puros domingos. Me agarraba con dos braceritos de pollos y volteaba y volteaba los pollos. El boxeo me apasionó todo. Estoy... porque mis tíos me daban videos. A ellos les gusta mucho ese deporte, el boxeo, y me llevaban a mí a todo. Hoy fue un día muy especial. Me declaré a mi nueva novia. ¿A poco no vas a ser la novia del Astro Boy? Porcarita. Aquí nos conocimos. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Me das un beso? No. Ándale, chiquito. Ándale, chiquito. No. No. No.